Los García, 500 Córdobas, Don Wisdom Celedón, ¿cuánto le pone al Bombardero? Le pone 500 Córdobas, tenemos 1.200 Córdobas, Don Pedro, ¿cuánto le pone a Don Pedro? A la jugada del Bombardero, le pone... Chino Celedón, le pone 500 Córdobas, Don Pedro, tenemos 1.600. Isabel Blatón, Bismar López, ¿cuánto le pone al Bombardero? Le pone... Le pone 500 Córdobas, tenemos 2.200. Rodeo el patrón, ¿cuánto le pone? Tenemos 2.200, viene el Bombardero, se viene el emblema del rancho, la jugada lupana. Se viene el consentido de Jonathan Lóiziga, de Jonathan Stanley Lóiziga, llega el Bombardero. Para el cierre de Xpica Fenagro, Rancho Lava, Lupana, Mil Córdobas, familia Aguilar, Arturo Aguilar, le pone Mil Córdobas al Bombardero. 3.200, Córdobas de pleno. Para el cierre de Xpica, llegó Rancho Lava, Lupana, a la Feria Nacional. Y lo bauticé como los Bombarderos del Bronx, como los Bombarderos de Jonathan Lóiziga. Jonathan, ¿cuánto le pone a su Bombardero, Jonathan? Le pone 100 dólares, Jonathan Lóiziga. A la jugada del Bombardero. Chela, de parte de la Chela le da la gracia a Arturo Aguilar, patrocinador de la Chela en Viril. Arturo fue el encargado de traer...